El Amor El Amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, una vez, una meta. El Amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel. El Amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás. Y así de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas. Te disuelve, te elabora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos y te lleva la gloria y te entrega a tierra y te mira y te ve y piensa y piensa. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga, es la isla pequeña perdilla en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una mueca. El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa, un peso en el alma, un sol que se vela, un porqué, un según, un ya sé, una qué. El amor va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado, te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce que qué quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor desbarata, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras. Y te empujas el malo, y te deja hecho mierda, y te arroja de cruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo, y te ahogas de ansia de volver a la nada, y de pronto te paras, y te ves, y te has mirado. Gracias por ver el video.